La primera cadena era mirar si hay huevo de ángel. Escolta. Lo primero que hace es buscar huevo. Ahora, como ves que hay huevo un poco, pues se camina. ¿Això con el sensor de la mitad? No, con los de los brazos. ¿Quins que hay los brazos? Los de mitad de abajo, ¿no? Sí. O sea, tú has agafado los dos sensors de mitad de abajo y después de aquí lo harás. Vale. ¿Ha detectado que hay algo de abajo? Eh, ahora no sé qué haces. No, hombre, no. Has de decir, no, esto estaba previsto. No, hombre. Vale, ahora, ahora. Tiene una lógica necesaria. Eh, ¿y ahora qué? Dos pasos. Ahora el tío... Mira, ahora si algo, como ves que hay pared, supongo que buscará la pared más lejana y se irá para allá. Ah, a ver. Hostia, no, no. No hay que seguirlo. Ahora lo que hace es ver si te ha rotido para correr. No, no, no. Como me han rotido mucho. Dejou que os haga dos baratos. ¿Qué es para hacer una mitja de los baratos o para...? No, eso es porque lo tengo la mano así. Mira, la de Marte. Ah, vale. No, de la media habría quedado. No, la media directamente es una pasta de agua. No, la media es una pasta de agua. Sí, sí. ¡Gracias! ¡Encima de lo bien! Acaba de hacer el brazo y se ha corregido. ¿No te prestaba para mí? Ya está previsto, sí. Bueno, ahora tengo que poner los brazos a través de los brazos y el movimiento que hacemos los brazos para limitar los dos hacia adelante y hacia atrás. El que tenemos que patentar es el que tenía el brazo de libertad. El que tenemos que patentar es el brazo de libertad. Que si levantas el brazo así, se gira. Si levantas así, no se gira. ¿Y ahora en efecto de la pared o...? Lo que tengo es un contador de pasos que cuando tenga un fin en cuanto a la pared pues supongo que acabo. ¿Y cómo sabremos que acaba? Porque ahora un puesto raro. A si esconden porque es un poco vergonzoso. Sí. ¿Y ahora haces dos medidas por algo? Sí, sí, sí. Ahora porque ha detectado que está muy cerca... Vale, ahora el paso de la victoria no traerá. Por lo que supongo que... No ha contado los pasos. No ha llevado los pasos medio sabios y se quedará ahí para la izquierda. Para siempre, Alex. Sí, sí, sí. Bueno, pues se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí. Entonces...